Si somos conscientes de lo que va a ocurrir, deberían suspender esas marchas. Cualquiera de los dos grupos debería suspenderlas. Si un grupo quiere marchar el lunes, que marche el otro, que marche el martes. Porque luego es el enfrentamiento. A mí me preocupa que luego del enfrentamiento hay víctimas. Ya hemos visto en Villa Fátima, de ese joven que se duele el brazo, etc. Y luego, ¿quién se hace cargo de ellos? Hay una familia por detrás y demás. Hay que exhortar a los compañeros que no vayan, o sea, no se enfrenten sin motivo. No tiene sentido hacerlo, más allá de que cualquiera tenga la posición, si crea que tiene la razón, pero esas razones se pueden discutir. O sea, no necesariamente tienes que irte a enfrentar. Además, son compañeros. Si ustedes ven a los yungas, casi todos son familiares, parientes, compadres, etc. Entonces, ¿por qué nos enfrentamos entre hermanos cuando no tenemos clara la idea? Hay que exhortarnos a que por favor no lo hagan. Les rogamos que no lo hagan. ¿Se va a convocar al diálogo de los dos dirigentes? Hemos convocado al diálogo, ya hace dato, ¿no? O sea, hay posiciones encontradas. Uno de ellos que dice, vamos al diálogo, vamos a hacer todo, pero sin que haya otro mercado. Y el otro dice, vamos y nos aseguran el mercado. Entonces, ¿cómo nos sentamos a dialogar? A un diálogo hay que entrar sin nada, con la cara limpia, y luego esgrimir argumentos. ¿Cuál sería el punto de inflexión, viceministra, tomando en cuenta que es de... Y si ustedes ven, ¿cuál es el beneficio para el productor? ¿Cuál es el beneficio de que esté en este mercado o esté en este otro? Más allá, sin ir en consideración a los menores. Entonces, si yo dejo en un mercado mi producto, etcétera, etcétera, ¿qué beneficios recibo? Nada, señores. Ni un panetón se sirve en los productores. Nada. Y entonces, ¿qué es? Los ingresos de ese adepoca, ¿dónde va? ¿Qué se hace? O sea, unos hablan que es casi un millón de dólares, un millón de bolivianos al mes. Y otros hablan que serían 500 mil bolivianos al mes. Entonces, si hay, a ver, vayamos por lo más bajo, si hay 500 mil bolivianos al mes, ¿han puesto por lo menos una apuesta sanitaria en cada lugar para los cocaleros? No hay nada. O sea, estás yendo a pelear intereses dirigenciales, arriesgando tu vida y tu integridad. Los volvemos a convocar, por favor, no marchen, no hagamos conflicto. Dialoguemos, nos sentemos, podemos pasar los días, si quieren, sentados, discutiendo, hasta encontrar una razón.